Largo es el camino con preceptos, pero breve y eficaz con el ejemplo. Esa es una frase famosa de Seneca que describe muy bien la importancia que tiene el ejemplo a la hora de educar a nuestros hijos. ¿Cómo pedirles a nuestros hijos que sean ordenados si nuestro cuarto es un chiquero? ¿O cómo exigirlas que se bañen y sean limpios sin nosotros? No nos olvidemos que nosotros somos el primer referente de nuestros hijos. Ellos imitan lo que ven en nosotros. Por eso no podemos desaprovechar esa gran oportunidad educativa de ser el ejemplo de nuestros hijos y transmitirles a través de nuestra conducta los valores esenciales para ser personas de bien. Sí, pero para ser el ejemplo hay que trabajar en eso. ¿Cómo? Trabajando en nosotros mismos y en ser personas cada vez más virtuosas. Y recuerden, el ejemplo es la herramienta educativa más poderosa.